¿Qué es la campaña nacional? No, fue Marcelo T. de Alvear. ¿Qué más querés? A mí nunca me permitieron, con una formación enorme, ser presidente de los argentinos. Nunca. Ni el periodismo, ni la gente. A él le permitieron y nosotros acompañamos para que sea el presidente. Y cumplimos mandato porque paramos dos golpes. Yo paré dos. ¿Te acuerdas que yo andaba arreglando zapatos y me querían llamar a Olivo? Y le digo, no, estoy arreglando mis zapatos, que tengo que regalarle a mí.